Me van a cruzar a Rolón. Ya, chaval. No, que van a la policía. No, van a coche. ¡Corre, corre! ¿A coche? ¡No! O sea, si la policía se va a pensar que les estoy grabando a ellos. No. Tú, ¿estas qué les pasa? Ah, mira, ahora en ese máforo. Yo como si llevara la... ¡Chupas! A ver, baja la suerte de atrás. Es que no me jodas. Tú, avísame si viene un coche a toda, hostia, eh. Vaya, nos llevas todas. Nos llevas todas, dices. No, porque separaría el verte las tetas, pero vaya. No, vaya. Te saco los flotadores y amortiguo. Esto, o sea, qué día de marcha más bueno, colega. ¿Qué, nos vamos al perdón? Venga, vamos. No, vamos al perdón. ¿Sí o qué? Sí. Hola. Yo con tal de niña Marengo, o sea, a ver si me entiendes. Venga, vamos a la basic. Sí, también. Que secuestro. A ver si con el zoom le solo logro ver las bragas. Mira, mira. O sea, yo me hago un pis, así como... Bueno, yo también me hago pis. O sea, a la carga mía. No sé. Ha cerrado. Ana. Tú y yo.